Vamos a bailar, vamos a gozar Ay, 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 y la vueltecita, y la vueltecita, y la vueltecita Suavecito para abajo, suavecito para abajo Y mete el culito, y el vito, el vito Cómo te quiere tu gente, cómo te quiere viejo, te quiere comer Ay, 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 vaya y goza Ay, 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 ay Sí, 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 sí Pero mira qué sabor Vamos Trini, vamos Trini Vamos Zumba Como el águila en vuelo, como la tierra en cero Desafiando fronteras, defendiendo el olor He pasado la vida, entorando otra tierra Para darle a mis hijos, mañana es lo mejor Oye, vamos a bailar Si la muerte me alcanza, yo no voy a carrera Envolto en mi bandera, que me lleven a Dios Que me cante el ritmo de mi patria Que el beso me muero, dos veces me quiero hallar De paisano a paisano, de hermano a hermana Porque debes trabajar Sabor, sabor, sabor Nos han hecho la guerra, patrullando Juntos fronteras, no nos vuelen a encontrar De paisano a paisano, de hermano a hermana Ese hombre llora Como muere mi patria cuando llora Que la vida me alcanza, ya no internacional Oye, 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 oye Y esto para que sepas Que si hay más Te cantan Los internacionales Rancheros De Río Maule Vamos a bailar Y las palmas arriba Si la muerte me alcanza, yo no voy a carrera Envolto en mi bandera, que me lleven a Dios Que me cante el ritmo de mi patria Que el beso me muero, dos veces me quiero hallar ¡Oh, esa es mi Colombia, Colombia! ¡Yeah! De paisano a paisano, de hermano a hermana Porque debes trabajar Y apretadito lo voy Los han hecho la guerra, patrullando Un fronteras, no nos vuelen a encontrar ¡Suegos! ¡Je, je, je, je! De paisano a paisano Del hermano a hermano Ese hombre llora ¡Ay! Como duele mi patria Cuando lloras, mi asa Y ando interen a llorar ¡Uy, ey, ey! ¡Zumba, zumba! ¡Ay, ay, ay! Y lo baila mi compadre Méndez ¡Ay, ay, ay, qué linda! ¡Oh, esa cosa! ¡Ay! ¿Y qué pasó, hijo? ¡A bailar, a bailar! ¡Ay, pico nomás, pariente! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡El grito de las solteras! ¡El grito de las chicas virgen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El grito de los hombres infieles! ¡El grito de los hombres fieles! Somos pocos, ¿eh? Somos pocos, somos pocos los infieles ¿Sí o no, Danilo? Somos pocos los hombres fieles ¡Ok! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Uh! ¡Oye! ¡Se gusta! ¡Y se baila! ¡Suevecino! 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 ¡Ay, qué rico, mi negro! ¡Eh, vale! ¡Diguen su pato, Marisa! ¡Eh, eh, eh! Si las bajas los tienen en suelo ¿Por qué no hay de volar de tu amor? ¡Venale! Yo no entiendo o no vuelvo a asistir ¡Guau! ¿Qué le troces a mi corazón? ¡Oy, dan, oy, dan! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Déjaro se me unaron de peor! ¡Divá, divá! ¡Y mis ojos a los brillos! ¡Ay, ay, ay! Yo te quiero, no puedo llegar ¡Ey! Pero pronto te voy a olvidar ¡Vamos, zumba! ¡Ey, ey, 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 ey! Y bailaré, bailaré, bailaré como un pagarío Que me desmueño sin descansar Y bailaré, bailaré, bailaré como un pagarío Buscando el olvido ¡Qué felicidad! ¡Y menea de un botín de rujo! ¡Y bailaré, bailaré, bailaré como un pagarío Que me desmueño sin descansar ¡Ey! ¡Y bailaré, bailaré, bailaré como un pagarío ¡Ey! ¡Y los bailarinos son del vecino! ¡Oh, dale! ¡Oh, say, que goza! ¡Ay, mariposa! ¡Ay! ¡Al ritmo! ¡Y el sabor que te gusta, mi amor! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Felic, felic, 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 felic! ¡Yu, yu, yu! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Ah! ¡Es si una gran pena! ¡Ahora! ¡Y mis ojos hablan al caro! ¡Uh, ay, ay! ¡Yo te quiero! ¡No puedo llegar! ¡Sí! ¡Pero pronto te voy a olvidar! ¡Y esto se baila suavecito! ¡Y bailaré, bailaré, bailaré como un pagarío Que me desmueño sin descansar ¡Buen! ¡Y bailaré, bailaré como un pagarío Buscando el odio, el bendicido Y para el mar, el mar, el mar, como un pajarillo Vete su mano, si te has cansado Y para el mar, el mar, el mar, como un pajarillo Buscando el odio, el bendicido ¡Ay, ay, ay, Lucho! ¡Oye! ¡Ya se viene la colita de Nicolás! ¡Oye! ¡Y la cojita va a bailar con la cojita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Salud, salud, salud! ¡Más! ¿Ok, tiene sed? ¿Tiene sed? ¡Suele dice! ¡Sed, sed, sed! ¡Tenemos sed, sed, sed! ¡Mucha sed, sed, sed! ¡Tenemos sed, sed, sed! ¡Mucha sed, sed, sed! ¡Tenemos sed! ¡El rito, el rito, el rito! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ok! ¡Sigue, sigue la pieza! ¡Sigue, sabor! ¡Sigue la copia, 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 copia! ¡Mi amor! ¡Eh! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Si ya llegó, ¿por qué lloraba, Danilo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya no llores! ¡Cómo se mueve! ¡Sí se baila! ¡Payaba, peaba, 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 peaba! ¡Si, sá! ¡Mira cómo se mueve esa nena, sobrecillo! ¡Cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Salud, salud! ¡Ya no llores! ¡Por qué lloramos de tristeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué vas a clavar en de tu mismo! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Con tus dedos no vas a consumirme! ¡Ya no llores, no acabes subido! ¡Ya no llores, no derrame más canto! ¡Que el semín se cierra la tristeza! ¡Oye, qué sabor! ¡Por qué lloramos de tristeza! ¡Por qué lloramos de tristeza! ¡Por qué lloramos de tristeza! ¡Ey! ¡Ya no llores, pasa por la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Siempre, siempre te diré sorprendido! ¡Wow! ¡Y ha pasado tu vida y el amor! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya no llores, mujer! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores, mujer! ¡Por qué! ¡Baila, Javi! Gracias por ver el video.